Una vez más Vamos a aspirar profundo Detenemos ahí uno y soltamos lentamente Otra vez, aspiramos profundo Y detenemos dos, uno, dos Y soltamos lentamente A la siguiente vez, aspiramos profundo Y detenemos ahí, uno, dos, tres Y soltamos lentamente Una vez más Y soltamos lentamente Ahora vas a sostener un poco más de tiempo la respiración Aspiramos profundo Y detenemos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y soltamos lentamente Ahora Arturo, quiero que escuches Con atención Lo que te digo Quiero que escuches cuidadosamente Lo que te digo Tus ojos Están cerrados Tus ojos Están Cómodamente Están cerrados Te sientes Cómodo Y relajado Cómodo Y relajado Tu mente Se concentra Solo En lo que te digo Tus ojos Están Cerrados Cerrados Cómodamente Cerrados 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 Tus brazos Y tus piernas Te pesan Están muy pesadas Muy pesadas Muy pesadas Y no piensas en nada En nada más Que lo que te digo Te sientes cómodo Y relajado Te sientes cómodo Y relajado Y relajado Todo tu cuerpo Se siente Relajado Todo tu cuerpo Se siente Relajado Los músculos De tu frente Se sienten Relajados La cavidad interior De la boca Se siente Relajado Relajado Los músculos De tu mandíbula Se sienten Relajados Relajados Tu cuello Se siente Relajado 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 Y comienzas a sentir sueño Mucho sueño Y duermes Y duermes Y duermes Y duermes Profundamente Solo Escuchas Mi voz Solo Mi voz Escuchas Solo Lo que te veo Y yo cuento Del 1 al 5 Y vamos a ir Al origen Que genera Esa enfermedad Actual Vamos a buscar El origen Que genera El tumor En tu nariz Podrías recordar Algún evento triste Podrías recordar Alguna culpa Algún rencor Vea ese momento Permite que tu espíritu Viaje a través del tiempo Y del espacio Ve muy profundo Muy profundo Uno Ve más profundo Vea esa escena Vea ese momento Vea ese lugar Vea ese momento Cuando llegue al 5 Toca de tu frente Y esa imagen Llegará a ti De manera clara Cuatro Veca es el mismo Ve que tu otherwise Ve muy profundo 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 Respira. Eso que recuerdas es de día o es de noche. Eso que recuerdas es de noche. Voy a contar hasta tres. Y subirás un poco de nivel. Un poco de nivel para que no sea tan profundo y se baña el sueño. Donde me podrás hablar, contar y platicar. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo llega a tu mente? Uno, dos, tres. Y dime Arturo. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué está pasando ahí adentro? Te dejaré descansar dos largos minutos. Y cuando termines los dos minutos tocaré tu frente. Y me dirás, ¿qué estás recordando? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Y ahí cuántos años sientes que tiene? Tengo diez años. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí adentro. ¿Estás jugando? Corriendo. Estoy corriendo. ¿Y vas solo o con amiguitos? Solo. Estoy solo. ¿Y tu familia dónde está? ¿Están ahí contigo? No. Bien. ¿Y cómo te sientes ahí? Libro. ¿Cómo? Libro. 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 Es fresco, es fresco, muy extenso, es muy extenso, bien, con muchos pilos, con muchos pilos, y ahí el clima es cálido o frío, es cálido, bien, y cómo sientes que te llamas el primer nombre que llegue a tu mente es cálido, 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 ¿Y cómo te llamas, dijiste? Carlos Carlos, ¿qué año es ahí? 1797 Carlitos, ¿eres feliz? Sí ¿Y tu familia, a qué se le dedica? Ganado Al ganado ¿Y cómo se llama el lugar donde vives? ¿Qué país es? No es el lugar ¿Y tus padres? ¿Qué me quieres contar de tus padres, Carlos? Carlos Mi padre es un nombre serio Con un templo muy fuerte Mi madre es muy sencilla Pero trabajadora ¿Es trabajadora? Mi padre sale a trabajar en Armenia y regresa más tarde Ajá ¿Es trabajador? Sí ¿Te aman? Bastante ¿Y tienes más hermanitos? Uno pequeño Uno pequeño Y es hermanito tuyo ¿Cómo se llama? Johan Johan Los ojos de Johan Y dime si están presentes en la vida actual de Arturo No Bien ¿Van a estar presentes? Sí ¿Y quién es? Va a ser alguien al que me queda bastante Y ese parque en el que andas ahora, Carlos ¿Estás cerca de casa? Sí Ahora adelantate un poco más en esa vida Voy a contar del uno al tres y te adelantas Uno Busca un momento importante Dos Tres Y dime, Carlos ¿Cuántos años tienes? ¿Y en dónde estás? Un 16 En la casa Ajá Se está incendiando Se está incendiando ¿Tú estás adentro o puedes? Estoy tratando de ayudar y poder hacer algo Ajá Mi hermano se quedó adentro ¿Johan está adentro? Sí Bien No podemos hacer nada No podemos hacer nada ¿Tu padre está ahí contigo tratando de sacarlo? Estamos afuera viendo como las brazas se dieron todo Ajá También está mamá El único que no alcanza a salir es yoga Ajá Ajá ¿Y tú estás cerca del hilo de las brazas? Lo suficiente para sentir el calor Ajá Para escuchar los gritos de mi hermano Ajá Ajá Arturo Arturo Observa esa imagen Y dime ¿Qué dice tu espíritu? ¿De ahí viene El tumor en tu nariz? Pregúntale a tu espíritu Tu mente interna Sí Sí Para mi conocimiento no podría se explicar más Para mi conocimiento no podría se explicar más Lo suficiente para sentirme, tengo que tener en quelque sentido Miren Ah No podría ser Ayúdame No No 마무�leo no podría ser Ahora que sabes que Johan va a estar presente en la vida de Arturo, ¿quieres entregarme esa angustia? Ya no la necesitas. Entrégame esa angustia. Retira de tu cuerpo, ya no se adapta ni se apega a la realidad de Arturo. Esta es una situación de Carlos, no de Arturo. Deposita en mi mano esa angustia, esa impotencia. De nada he podido ayudar a tu hermano, a Johan. ¿Ya está? Bien. Ahora me estoy llevando de Arturo, ese recuerdo que no me corresponde, que es de Carlos, fuera. Y ahora Carlos adelantate un poco en esa vida. Y busca un momento importante, algo que haya afectado. Uno, dos, tres. Y dime, ¿cuántos años tienes y qué está pasando? Veintisiete. Tengo veintisiete años. Estoy con una joven. Ajá. Cinco, tal vez cuatro o cinco años menor. Ajá. Pelis roja. Pelis roja. Ojos azules. Ajá. Con pecas. Con pecas. ¿Es linda? Bastante. Ajá. Muy bien. ¿Es alegre? Es alegre. ¿Es tu novia? Sí. Ajá. ¿Eres feliz ahí? Sí. Bien. ¿Y qué fue de papá y de mamá? ¿Cómo están ellos? Sí. Papá enfermó y fallecido. ¿Ya falleció papá? Sí. Ajá. Mamá vive con nosotros. ¿La pelis roja es tu novia o tu esposa? Estamos esperando casarlo. Bien. Vivimos juntos. Ajá. Mamá la acepta a ella. Mamá la acepta. Sí. Maravilloso. Bien. ¿Y a qué te ubica? Lo mismo que mi padre, mi amada. Ajá. Bien. Ahora adelantate un poquito más en esa vida. Pero antes de hacerlo, ¿me quieres contar algo más de eso? Sí. Ajá. Llevamos flores a papá y a hermano. Llevamos flores a papá y a Johan. Sí. Ajá. Y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar. Mi novio me abraza. Mi novio me abraza. Mi mamá llora conmigo. Ajá. Me siento feliz de que me están sufriendo. Me siento feliz de que me están sufriendo. De que están con nosotros. Ajá. Adelántate un poco en esa vida, Carlos. Uno, dos, tres. Y dime, ¿cuántos años tiene? Y ¿qué está pasando ahí? Treinta y cinco años. Ajá. Acaban de ver la noticia que voy a ser papá otra vez. Ajá. Un pequeño de seis. Un pequeño de seis. Ajá. Un pequeño que viene al camino. Bien. Mamá está feliz porque va a tener miedo. Ajá. ¿Y tú te sientes contento? Bastante. Eres un hombre feliz. Sí. Bien. ¿Y esa chica pelirroja te ama? Bastante. Sí. Qué bonita vida. Qué afortunado eres, Carlos. ¿No quieres platicar algo más de ese sol? Es de noche. Ajá. Estos juntos estamos sonando. Cerca hay un incendio. Cerca hay un incendio. Sí. Ajá. Intentamos ayudar a las personas. Sí. Dándoles hogar. Ajá. Alimento. Hogar y alimentos. Durante el incendio llevamos agua y los pequeños se quedan en casa. Ajá. Mi esposa se quedan cuidándola. Ajá. Mi mejor amigo y yo. Ayudamos. ¿Están ayudando en el incendio? Sí. Ajá. ¿Están muy grandes el incendio? Es controlado. No está muy grande. Ok. ¿Por qué se encendieron las casas con facilidad en el carro? Sí. Cuando falleció mi hermano, fue por una vela. Ok. Esta última fue porque en el estable había una lámpara de petróleo. O de vela, pero al caerse. Se encendió. Se encendió. Sí. Entonces, ¿están ayudando a esas personas? Sí. Bien. Y dime si tu mejor amigo, observa sus ojos. Y dime si ese mejor amigo está presente en la vida actual de Arturo. Sí. ¿Y quién es? Elgar. Es elgar. No. Congela esa imagen ahí. Congela. Y dime, Arturo, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a Elgar? Que Él está ayudando, Él ha estado ayudándome desde antes y yo quisiera corresponder de una forma, pero no fue posible, pero sin embargo, sé que puedo estar con Él apoyándolo en cualquier tipo de situación que vaya a tener. Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Ese controló el incendio? Sí, estamos separando de su última grasa. Bien. Ahora adelántate un poco más a la vida, Carlos. Adelántate un poco más y dime qué sucede. Busca alguna situación que haya impactado tu vida. Algo mucho importante. Cuando mamá fallece. Cuando mamá fallece. Cuando mamá fallece. Algo fuerte para la familia. Sí. El más pequeño lo comprende. Mientras el más grande nos ayuda con el cuerpo de la mamá. Murió de enfermedad, mamá. Se quedó dormida. Se quedó dormida. ¿Estaba muy viejita? Sí. ¿Y tu hijo, el mayor, te ayuda con el cuerpo? Sí. ¿Lo están arreglando? Estamos poniendo su vestido favorito. ¿Se ve linda? Se ve hermosa, como sí. Ok. ¿Y cuántos años tienes ahí? 50. ¿Quieres platicar en algún más de ese marzo en ese sábado? Mamá, tuve tiempo de despedirse. Ya sabía que pronto llegaría su hora. ¿Tengo el tiempo de despedirse? Sí. Sí. Me explicaba que esto es parte natural. Que tarde te lo veía un poco. O bastante. Pero que ella no se va a cuidar junto a mi hermano y mi padre. Ajá. Claro que sí. No se va a cuidar junto a mi hermano y mi padre. ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Y qué está pasando? 70. Ajá. Nos da la noticia que serán los abuelos. Ajá. ¿Estás contento por eso? Sí. Ajá. Es la cuarta vez que voy a ser abuelo. Ajá. Mi esposo y yo estamos juntos. Ajá. Estamos cenando. Estamos cenando. Ajá. Es un ambiente tranquilo, muy confortable con la familia. Ajá. Nuestros hijos están practicando como cuando eran jóvenes. Ajá. Y los pequeños están en una habitación jugando. Ajá. Y enfogando. Ajá. Ajá. Carlos, ¿puedes hablarme un poco en tu idioma? Ajá. Ahora avántate un poco en el centro. Y dime qué está pasando. Estamos despidiendo a mi esposa. Nos estamos despidiendo a mi esposa y yo. Sabemos que algún día nuestros hijos ya no estarán. Ajá. Vivimos solos. Vivimos solos. Ajá. Ella prepara un poco. Ella prepara un poco. Está muy enfermo. Está muy enfermo. Tiene una tos muy fuerte. Tiene una tos muy fuerte. Pero sin embargo sigue luchando. Sigue luchando. ¿Y tú cuántos años tienes en mi carlos? Cerca de 80. Cerca de 80 años. Mi esposa sabe que nuestro baile no es para estar jugando. No podemos hacer lo que antes. Pero siempre tiene una sonrisa para todo. Tiene una sonrisa para todo. Ajá. Qué afortunado. También ella ya no despertó. Ya no despertó. Ya no despertó. Tuvo una muerte apacible. Bastante. Ok. Pero no le dejó resuelto a una sonrisa. Resuelto a una sonrisa. Bien. Estoy al lado de ella. Estoy al lado de ella. ¿Qué? Tomándole la mano. Dándole las gracias por ese momento. Tomándole la mano y dándole las gracias por ese momento. Por todo lo que hacemos juntos. Por todo lo que pasamos juntos. Por la vida maravillosa que me hacía. Y bueno. Pero sin embargo es otra vez. Suena de irse. A poco tiempo. Yo fallezco. ¿Y cómo mueres ahí, Carlos? De tristeza. ¿De que se fue tu esposa? Sí. Y así fue la vida para me visitar. Y me sentía sueño. Y me sentía sueño. Dime si esa piel roja en sus ojos están presentes en la vida actual de Arturo. No. No. ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí. ¿Dónde moriste? En una nocebora afuera de mi casa. En una nocebora afuera de mi casa. Ajá. Y viene. ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? En una nocebora afuera de mi casa. ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? En una nocebora afuera de mi casa. ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? Con el aire. ¿Dónde se muestra? ¿La no de pinos? O te conociste? No. Mari. ¿Se llama Mari? Se llama Mari. Bien. Y ahora dime, ya estás en la luz o vas hacia la luz? Voy a hacerlo. Ahora que estás en la luz, Carlos, ¿tienes algún mensaje para Arturo? Que las cosas van a llegar, que no se desesperen. Que las cosas van a llegar, que no se desesperen. Que la felicidad siempre va a arruinar. Siempre va a estar con él, una persona que le da por mí. Siempre va a estar con él, una persona que lo haga feliz. ¿Eso significa que no se debe de preocupar ya por Érica? Sí, Érica. Puede ser que todavía esté presente por un tiempo, pero va a pasar. Va a pasar. Ahora que estás en esa dimensión de luz, Carlos, ¿quieres pedir autorización al universo, a la luz, para que retires de Arturo ese tumor en su nariz? Sí. Ya que corresponde a esa vida, no a esto. Sí, ya. Es tiempo de irse. Es tiempo de irse. Bien. Entonces pide autorización para que lo puedas retirar hoy. Autorización para que lo puedas retirar hoy. Autorización para que lo puedas retirar hoy. Bien, entonces retires el tumor. Gracias. 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 Arturo, para mi conocimiento, ¿podrías decirme cómo lo retira? Poco a poco irá desapareciendo con paciencia. Poco a poco irá desapareciendo con paciencia. Bueno, Carlos, si no tienes otra cosa más que decir. Ya me despido de ti. ¿Quieres decirle un último mensaje a Arturo en esta dimensión actual? Que es tu esencia. ¿Quieres encontrar a alguien como Mari? ¿Quieres encontrar a alguien como Mari? Alguien que se lleve sus penas. ¿Alguien que se lleve sus penas? Alguien que va a estar junto a... Alguien que estará junto a él. Bien. ¿Quieres poner un poco de amor de todo ese amor que te sobró a ti y que fue tan vasto? ¿Quieres ponerlo también en su corazón? Sí, entonces salve. ¿Quieres poner un poco de amor de todo ese amor que te sobró a ti y que fue tan vasto? ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora tú contacta con tu ser de luz. Contacta con él. Dile que requiere una de sus asistencias a su ayuda. Dile que sea la próxima. ¿Ya está bien? Sí. Dile que sea la próxima. Dile que sea la próxima. Exacto. Nariz fina. Tiene una nariz fina. Tiene ojos de color. Tiene ojos de color. Pregúntale a tu maestro si podemos saber su nombre. Cristian. Cristian. Dile a tu maestro si tiene alguna excepción para ti. ¿Qué puede ayudar en tu salud y en tu crecimiento? Así que me puedo contactar más con la vida espiritual para poder liberar una energía positiva. que el universo está actuando. Y que va a ser más rápida de la curación si estoy consciente del universo. ¿Qué puede ayudar en tu cuerpo? ¿Qué puede ayudar en tu mente? ¿Qué puede ayudar en tu crítica? ¿Qué puede ayudar en tu mente? Lo puedes decir un poquito más alto. Menciona que en este mundo físico, la espiritual se está perdiendo. Que en este mundo físico, el lado espiritual se está perdiendo. Sí. Si nos contactáramos más, las cosas cambiarían. Si nos contactáramos más, las cosas cambiarían. Pregúntenme cómo podemos hacerlo. Dice que cada persona se conecta de modos distintos. Cada persona se conecta de modo distinto. Sí. Ajá. Que hay unos con la oración. Hay otros que necesitan un empujón medio. Espero que ellos siempre están presentes, aunque no los veamos. Sí. Que es más que nada tener conciencia de ellos. Saber que están aquí. Saber de ellos. Saber del universo. Saber del universo. Saber del universo. Y dele si es posible que ponga hoy en tu corazón flexibilidad. Todo esto para lograr tu aprovechamiento en la escuela. En tu evolución mental. Dice que esas cualidades ya están. Son las cosas de desarrollarlas. Pregúntale a tu maestro, Arturo, si es necesario hacer algo específico para ayudar a que el tumor desaparezca. Que está bien las diversas formas de ayuda que he tenido. Que poco a poco van a ir reduciendo el tamaño del tumor. Pero si estuviera más consciente del lado espiritual, el proceso sería más rápido. ¿Sinifica que desde este momento, Arturo, contactarás con tu lado espiritual de manera permanente? Sí. ¿Para tu sanación? Sí. Excelente. Ahora pregúntale si ya estás listo para regresar. Si balancea tus chakras y equilibra tus energías. ¿Para mi aprendizaje podrías describirme cómo lo hacen? No se distingue bien, pero está en flor de loto. Está en flor de loto. Meditando. Meditando. Se ven como unas esferas. ¿Se ven como esferas? De luz. En donde? Tiene una resplandeciente en el pecho. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Una en la cabeza? Sí. ¿Otro en el diafragma? Sí. ¿Uno arriba de la cabeza? ¿Uno arriba de la cabeza? Sí. Ajá. Otro en la altura de la garganta. Ajá. A la altura del ombligo hay otro. ¿Son círculos de luz? Son como esferas que se mueven. Ok. ¿De diferentes colores? Son blancas. Ajá. Ajá. Pero a veces tienen destellos de colores. Ajá. Que varían. A veces es azul, amarillo, violeta, rosa, verde, rojo y naranja. Excelente. Gracias. ¿Está haciendo algo contigo? ¿Está tirándome nada más? Ajá. Pregúntale a tu maestro si ya estás listo para regresar. Dice que sí. Bien. Pregúntale si quiere traerte de regreso hoy o prefiere que lo haga yo. Que lo hagas tú, Beri. Bien. Entonces, Arturo, despídete de tu maestro y dale las gracias por lo que hoy te dijo y te vengo a regalar. ¿Listo? Bien. Maestro, yo también me despido de ti, dándote las gracias por la asistencia del día de hoy y de siempre. Ahora, Arturo, voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando del medio de tu mente y de tu cuerpo, totalmente alerta, sintiéndote mejor, un hombre liberado. Porque ya escuchaste, desde hoy sano y ese tumor irás desapareciendo poco a poco, ayudado con tu lado espiritual, poniendo en conciencia, expandiendo. Ahora voy a ir contando y te sentirás cada vez más a gusto, tranquilo, pero sobre todo porque es renovado, sabiendo que un amor como el de Mari te espera. Solo es cuestión de tiempo. ¿Estás listo? Sí. Bien. Voy a empezar a contar. Cuando llegues a tu casa en la noche, a la hora que acostumbras dormir, cuando pongas la cabeza en tu almohada, en tu almohada dormirás muy profundo, muy profundo. Y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor, más ativiado. Los médicos se sorprenderán cuando hagan los siguientes estudios. Porque desde hoy todo será diferente. Uno, estamos regresando. Dos, cada vez más alerta. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Escuchando los sonidos de la calle. Consciente del espacio donde estás. Consciente de mi voz, de la gente, del ruido. Uno, tres, seguimos regresando, cada vez más alerta, más tranquilo. Cualquier pesada se va. Desaparece, ya no la necesitamos. Te sientes en la de alerta, pero sobre todo feliz, muy en paz. Cuatro, estamos regresando. Cinco, despierta. ¿Y cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te vienes? Bien. ¿Tenías idea de que la hipnosis era así? No ¿Nadie? ¿Qué te imaginabas? Pensaba que iba a ser un poco Algo parecido Pero distinto porque pensé que iba a ser Como Como yo Todavía Pero no ¿Cómo es yo todavía? ¿Habar explicando? Bueno, es que ahorita Sentí que estaba yo O sea, estaba Era yo, pero no era yo Estaba yo, pero había como que Alguien más presente También Bueno, es que es Es muy raro Sí, yo creo que es muy raro Es una sensación padre Pero cada experiencia es bonita Es diferente Sí Dime, ¿qué cosas recuerdas? Pues, casi todo Ajá Sí ¿Recuerdas el joven? Sí ¿Recuerdas el mensaje de Carlos? No muy bien Pero sí Sí Ok ¿Recuerdas que dijo tu maestro? Sí ¿Qué te dejaste? Que por algo positivo Que de verdad Lo voy a decir Que es lo que me va a ayudar bastante ¿Qué te va a ayudar bastante? ¿De qué? Por algo que aparte de sanar Yo no me interpuesto a decir Sino en la vida Porque uno dice Cuando uno está enfermo Ya Viva la positiva Y después No pasa nada Y como que mencionó Que está en esa constante conexión Para que todo salga bien En ese lado espiritual Que normalmente Dejamos como un lado ¿No? Sí Y la sanación va a llegar más rápido Porque va siendo Va siendo pauletina Pero va a llegar mucho más rápido Si realmente te conectas Con la fuente Con la luz Con lo espiritual Esa parte estuvo muy bonita ¿No? Sí ¿Pero que sí? Bueno, te voy a preguntar ¿Quisieras compartir esta experiencia Para que otras personas Pudieran aprovecharla? Que sepan Que hay otras formas de sanación Sí ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos a 21 de agosto de 2014 Exacto, muy bien Estamos a 22 ¿A 22? Sí 7 ¿Qué nos vemos en el próximo en final? ¿Quién me da volterant? ¿Quién me da volte zijnde? ¿Quién oui? ¿Quién me da volte? ¿Quién podría tener más verdadres ¿Quién me da volte я Aflución ¿Quién me da volte? ¿Quién me da volte ¿Quién me da volte a volte ¿Quién me da volteme ¿Quién me da volte Meyer ¿Quién me da volte a volte? No me da parte Porque erleSL ikka T� Gracias. 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 Gracias.